Muchas gracias, Janet Morales. Faltan 12 minutos a las 10 de la noche, 14 grados Celsius, y en Piedras Negras ya faltan 12 minutos, pero para que sean las 11. Así que saludamos con gusto a Francisco Liñán Delgadillo, que en estos momentos nos acompaña. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, Lucero. Un saludo a la teleaudiencia de esta edición nocturna desde el Soto de la Región Soleste. En efecto, aquí estamos ya con el horario de verano a partir de este fin de semana de ayer, el domingo, ya casi las 11 de la noche. Tenemos información importante que se ha generado acá en esta conferencia de hoy. Y mañana perdieron clases al menos 1.100 alumnos, Lucero, debido a la alta contaminación que generó un incendio de una chatarrera que se ubica en la colonia San Joaquín. Este incendio se generó ayer por la tarde y ya tiene 24 horas en proceso. Son cientos de toneladas de residuos de diferentes tipos de materiales reciclables que lamentablemente se incendiaron por un aparente zacatal que prendió ayer el riesgo de la contaminación que ha generado esta chatarrera CATS, llamada chatarrera CATS, ubicada en esta colonia San Joaquín. También requirió de evacuar un asilo de ancianos llamado San Vicente de Paúl, el cierre de una gasolinera y también el cierre de varias calles en este sector de la colonia San Joaquín. Aún hoy por la tarde, el olor a materiales quemados, a olores tóxicos se desprendían de este lugar, que se encuentra a sus alrededores dos jardines de niños, una escuela primaria y una secundaria, que perdieron clases. La Secretaría de Educación Pública de Coahuila decidió suspender las clases el día de ayer y hoy porque no ha sido retirado en su totalidad el material de desecho y aún se emiten humos tóxicos que sobre todo pueden afectar a los menores y a personas con enfermedades crónicas tipo respiratorio. No se ha sancionado aún a la chatarrera. Se espera que en las próximas horas haya una sanción por parte de las autoridades municipales y del Estado por el pésimo manejo que tienen dentro de este terreno, más de una hectárea en donde se acumulan cientos y cientos de toneladas de material y que hoy lamentablemente están perdidas y deberán ser retiradas con maquinaria que ya se realiza, pero que es un riesgo para la comunidad en esta zona, en la colonia San Joaquín. En otra información, Lucero, el día de hoy la Fiscalía General del Estado, a través de la Agencia de Investigación Criminal, arrestó a un sujeto identificado como Diego N, de 39 años. Él es un trabajador del área de enfermería de la Clínica del Hospital de Especialidades 92 del IMSS en Ciudad Acuña. Enfrenta una acusación de abuso en contra de su hijo de apenas siete años de edad. Esto ocurrió según la investigación de la Fiscalía que ha trascendido en la colonia Foviste y él fue detenido cuando circulaba en la colonia San Andrés, ya siendo buscado por los agentes desde el pasado 10 de febrero que se envió por un juez penal esta orden de arresto por el delito de violación equiparada en persona menor de 15 años. Ya fue trasladado Diego N al cerezo de Piedras Negras y tendrá que esperar para enfrentar ya a un juez e iniciar su proceso y determinar si existen todos los elementos para que sea encarcelado. Mi reporte, Lucero, desde Piedras Negras. Ay, cómo seguimos viendo en todos lados, lamentablemente, este tipo de situaciones. A inicio del programa platicábamos el caso también de una pequeñita de dos años, una situación que no la podemos concebir. Gracias, Francisco. Un abrazo muy grande para ti, para toda la gente que nos está viendo en la Franja Fronteriza y que en estos momentos se está desvelando porque pues allá están en un horario diferente. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches.